Aún con la insatisfacción de que en el torneo zonal nacional clasificatorio a los Juegos Escolares de 2023, los peloteros y enfueros de la categoría sub-18, aunque estuvieron coqueteando hasta último momento la clasificación, no pudieron alcanzar el boleto del Grupo B. En 2024, al momento de paralizar el certamen, habían efectuado tres subseries, con balance de ocho victorias y un solo revés. Un buen comienzo para la novena juvenil de la PES del Sur, al extremo de liderar el Grupo B y el certamen a nivel de país. Sin renunciar a sus propósitos de incluirse en las fiestas de los colegiales de todo el país, continúan su preparación para, si llega en algún momento el reinicio del evento, haber erradicado las deficiencias técnicas y tácticas presentadas en los Juegos Efectuados este año. Entrenadores y atletas comentan del trabajo que realizan y sus expectativas. Nosotros estamos haciendo lo mismo que estábamos haciendo antes de pararse la competencia. Entrenando, jugando mucho contra la academia, contra la reserva del equipo sin fuego. Estamos jugando los martes, jueves y haciendo lo mismo, jugando mucho. Atletas con calidad siempre se va a tener. El béisbol en Cuba es un deporte nacional, como se dice, está en sangre, desde que nace está en sangre. Y siempre van a salir talentos, siempre queda algún muchacho con calidad y se siguen formando atletas con calidad. Estamos hoy manteniendo, entrenando y luchando para decir, ojalá que se den un, para hacer algo bien en el equipo sin fuego. Todos los equipos están iguales y el equipo de nosotros, al contrario, adquiere una mejor forma deportiva porque estamos jugando. Es lo principal, jugar, la pelota es que juegan mucho, entrenar y jugar. Y eso es lo que estamos haciendo nosotros. La categoría sub-18 o juvenil es la más inmediata a la de mayores. Ahí está la mayor cantera de atletas con perspectiva de integrar la nómina de los elefantes en la próxima serie nacional y otras sucesivas. Pese a que en los últimos años se ha visto diezmada por el lexo de peloteros, en la provincia se trabaja con rigor y sentido de pertenencia que permitan garantizar la cantera de atletas al nivel superior. Deportiva, Primitivo González, Notisur. Primitivo González, Notisur. Experiencia de la Ciudadera, Notisur.